Con el objetivo de dar a conocer de manera oficial la aplicación ArrozNica creada por el INTA, INETER y el Fondo de Cooperación y Desarrollo Internacional de Taiwán, se mostró los primeros pasos de la incorporación de la tecnología a la agricultura tradicional. ArrozNica, yo creo que eso recién ha comenzado la tercera revolución verde, tenemos muchas informaciones, muchas tecnologías, yo creo que Nicaragua no se queda atrás. Los productores pueden acceder a información desde las variedades más óptimas para su zona agroecológica, hasta el pronóstico del clima en su celular móvil. Cuatro funciones principales son mapas de fertilidad, guía municipales, calendario ejecutivo y datos meteorológicos. Y el mapa de fertilidad es que ellos pueden conocer lo que tienen en su finca, lo que nutrientes que sirven para optimizar su costo para la producción. Hoy nos estamos dando cuenta que a través de la tecnología, pues nosotros podemos avanzar mucho en lo que se refiere al rubro de, específicamente en Nicaragua. Otro de los esfuerzos que impulsa el gobierno de Nicaragua a través del INTA junto a otras instituciones, es el proyecto de banda ancha, que contempla la instalación de 100 telecentros para facilitar el acceso a la información tecnológica para las familias productoras. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.